El Banco Central Europeo ha caparado hoy todas las miradas en una sesión marcada por las continuas especulaciones sobre una actuación en el mercado de deuda. El diario alemán de Spiegel publicaba ayer, sin citar fuentes, que la autoridad central estaba considerando establecer y hacer públicos en nivel máximo al que debería llegar la prima de riesgo de un país para que la institución actuara comprando deuda de forma inmediata. Una información que ha servido para mostrar una vez más el rechazo de Alemania a cualquier actuación del Banco Central. El Bundesbank señalaba esta mañana que el plan de compra de bonos del BCE trae riesgos considerables para la estabilidad. Y añadía que son los gobiernos y los parlamentos los que deben decidir sobre una posible mayor mutualización de los riesgos de solvencia. El BCE, por su parte, también ha querido aclarar las especulaciones y ha afirmado que es totalmente engañoso informar sobre decisiones que aún no se han tomado y que actuará estrictamente dentro de su mandato. Las reacciones de las principales firmas de inversión tampoco se han hecho esperar. Mientras los analistas de Barclays aseguran que es una opción dentro de las muchas que se están considerando, los expertos de RBC Capital sostienen que la posibilidad de que se marque un objetivo de tipos máximos en la deuda de los países periféricos es improbable por numerosas razones. Y añade que es imposible determinar un valor exacto para la deuda. En este escenario, las bolsas europeas han cerrado con una caída del 0,5% de media, mientras que la prima de riesgo española se ha situado en los 478 puntos con la rentabilidad del bono a 10 años en el 6,29%. Para terminar, mañana la atención de los mercados estará centrada en una nueva subasta del Tesoro Español en letras a 12 y 18 meses que seguro servirán de termómetro para la renta variable. Gracias por ver el video.